Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo voy a explicaros cómo podéis verificar vuestra cuenta comercial de Facebook, incluso si no tenéis habilitada esta opción, ¿vale? Que sé que es un problema que a todos nos está pasando últimamente, así que vamos a solucionarlo rápidamente. Vamos a ir a business.facebook.com y a continuación vamos a hacer clic a la izquierda en configuración del negocio, ¿vale? Cuando veamos a configuración del negocio, en la columna izquierda hacia abajo, vamos a hacer clic sobre información del negocio. Es muy importante, vamos a cambiar esto, es muy importante que pongáis los datos, ¿vale? Que rellenéis los datos completos. Aquí en información del negocio, todo esto que dice nombre legal del negocio, dirección, teléfono, sitio web, todo esto debe estar rellenado completamente, ¿de acuerdo? A vosotros no os pondrá en revisión, porque en mi caso pone en revisión os pondrá, bueno, simplemente como si yo lo miro en esta otra cuenta comercial, en esta otra cuenta de negocio que voy a buscar por aquí, información del negocio, va a venir como no verificado, ¿de acuerdo? Si os viene como no verificado, pues bueno, vamos a continuar hacia adelante. Bien, cuando hacéis clic en ver detalles, aquí a la derecha, os aparece esta opción de verificación del negocio inhabilitada, ¿vale? Como me está apareciendo a mí. O sea, de alguna forma este botoncito no se marca, ¿de acuerdo? Entonces lo que vais a hacer es crear una pestaña nueva y vais a escribir lo siguiente, developers.facebook.com, ¿vale? Vais a clicar en intro y vais a llegar a esta página. Bien, arriba a la derecha tenéis un botoncito que dice mis apps. Pincháis ahí y lo que vais a hacer es crear una app. No os preocupéis, no os asustéis porque es muy sencillo. Damos clic a crear app y vamos a seleccionar la primera opción, administrar integraciones comerciales. Pinchamos aquí y damos clic a continuar. Entonces, el nombre todavía no hace falta que lo pongáis, ¿vale? Dejáis el correo electrónico, te va a preguntar el propósito de la app, dices que el propósito principal de esta app es acceder y usar datos de la plataforma de Facebook en nombre de y tú ahí pones tú o tu negocio, ¿de acuerdo? Eso es lo que debes elegir. Y finalmente te dice que si tienes una cuenta del administrador comercial. Entonces aquí es donde tú tienes que seleccionar tu cuenta de administrador comercial que quieres verificar, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a darle un nombre que en este caso se va a llamar prueba, ¿vale? Bueno, le podéis llamar login o como queráis, ¿vale? Al final es app de prueba o lo que prefiráis. Si simplemente un nombre no os preocupéis mucho por ello. Vais a dar clic a continuar y a partir de ahí, bueno, verificáis que no lo sois un robot y le dais clic a enviar, ¿vale? Cuando hayáis hecho esto, ahora vamos a dejar que termine de cargar. Vale, ya lo tenemos aquí. Vais a ir a inicio de sesión con Facebook. Dentro de esto que dice agrega productos a tu app, vais a seleccionar inicio de sesión con Facebook y hacéis clic en configurar. Seleccionáis de estas cuatro opciones, seleccionáis donde dice web, ¿vale? Las tres W. Y entonces a partir de aquí ni siquiera tenéis que poner una URL, simplemente le dais clic a salvar, a guardar, ¿vale? Y a partir de ese momento vais aquí a la izquierda donde dice panel. Y donde dice panel, ahora mismo, aquí no vais a tener que hacer absolutamente nada más, pero si os vais a configuración del negocio y refrescáis la página, ok. Acabáis de comprobar que iniciar verificación me acaba de aparecer como habilitado, ¿vale? Con lo cual pincho aquí y ya puedo comenzar el proceso de verificación. Bien, el proceso de verificación requiere que acreditéis quiénes sois y que el negocio que tenéis realmente pertenece a vosotros, que está en la dirección que le habéis facilitado a Facebook, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos darle una serie de datos, como por ejemplo el nombre legal del negocio, y esto puede ser la SL, ¿vale? La razón social de la SL, si realmente es una SL, o vuestro nombre y apellido si sois persona física, ¿de acuerdo? Si sois sociedad anónima, pues obviamente como si fuese la SL. Seleccionáis el país, la dirección, código postal, ciudad, todo esto. Esa siguiente. Luego a partir de ese momento, bueno, yo voy a poner aquí, voy a poner prueba, ¿vale? Simplemente para que vosotros podáis ir viendo un poco lo que vamos a hacer. España, dirección postal no vamos a poner nada, aquí tampoco, aquí tampoco vamos a poner nada, estado, provincia tampoco. Número de teléfono en negocio, pues tendríamos que poner uno real, ¿de acuerdo? Y el sitio web también, ¿de acuerdo? 3W. Vale, entonces hacemos clic en siguiente. Me dice que el número de teléfono no válido. Vale, bueno, aquí me está mostrando diferentes opciones de la prueba social, prueba, porque realmente hay negocios que ya se llaman de esta forma. Elegiría uno de ellos, pero ya lo he hecho simplemente como a modo de prueba, ¿vale? Bueno, pues selecciono este, por ejemplo, hago clic en siguiente y luego a partir de ahí me dice que confirme la información del negocio, ¿vale? Que es esa información, es esa dirección, le doy clic a siguiente, ¿vale? Esto es una prueba simplemente, ¿vale? Pero vosotros tenéis que poner los datos reales. Y luego me dice que elija un método de verificación, ¿vale? Yo voy a hacer clic aquí en continuar y entonces me empieza a pedir, ¿vale? Me empieza a pedir, por ejemplo, sube un documento oficial estándar que coincida con el nombre legal del negocio que especificaste. Bueno, pues obviamente si sois una empresa, una SL, pues podéis acreditar a la licencia comercial, el certificado de constitución, por ejemplo, las escrituras o el CIF de la empresa, ¿vale? Lo arrastráis aquí, simplemente pincháis aquí, lo arrastráis de vuestro ordenador y le dais a siguiente. Luego os va a pedir que verifiquéis la dirección o el número de teléfono, ¿vale? Y ahí tendréis que acreditar pues bien a través de una factura o lo que sea, sí, una factura de servicios que realmente esa dirección os pertenece. Y finalmente, bueno, pues os aparecerán estas condiciones, ¿no? Que si yo me voy, por ejemplo, a esta cuenta ahora mismo y me voy a información del negocio, el estado de verificación me aparece en revisión, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente aparezca como verificado, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo hagáis porque sí que es cierto que la información que habíamos recibido hasta ahora es que no todos los negocios en Facebook son elegibles para ser verificados, pero la realidad es que, bueno, se pretende que sí que lo sea, ¿no? Al final creo que hay informaciones por ahí que nos pueden venir confusas y muchas veces hace que, bueno, pues que perdamos la oportunidad de anunciarnos porque Facebook de repente cambia su política y perdemos la cuenta publicitaria, ¿vale? Así que os recomiendo que pongáis esto en marcha a la mayor velocidad posible antes de que, bueno, de que sea demasiado tarde. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Estamos en contacto. ¡Chao!